La primera dama, Lilia Paredes, se pronunció sobre las críticas que recibe su esposo, el jefe de Estado, Pedro Castillo, a casi 100 días de su gestión. Y aseguró que él está contento porque está haciendo las cosas lento pero seguro. Vamos a ver todas sus declaraciones aquí en Mi Canal Perú. Lo apoya. Lilia Paredes, esposa del presidente de la República, Pedro Castillo, y primera dama de la nación, defendió al mandatario de las críticas que viene recibiendo su gestión a los casi 100 días de su gobierno. Estas declaraciones fueron emitidas durante una entrevista en su visita a la provincia de Purús, en la región Ucayali, como parte de sus actividades. En otro momento, Paredes contó sobre su experiencia como primera dama y cómo desde que asumió el cargo, fue un cambio en su vida. ¿Recuerda cuando usted y yo conversamos allá en Casamarca? Usted me dijo que siempre iba a tratar de hablar con su esposo, ser como que el soporte de él, ¿no? ¿Siempre conversa usted con él? Por supuesto, sí. Es lo más maravilloso que tenemos con mi esposo porque conversamos de los problemas que suceden en el país y por eso estamos alguno que otro solucionando. Lili, ¿cómo está usted ahora con su nueva rutina, con su nueva vida de primera dama? Para mí es un cambio que ha sucedido en mi vida, ¿no? Pero estoy contenta porque puedo ayudar a la gente que más lo necesita, pero a la vez es muy complicado porque no tengo los recursos necesarios para hacerlo, pero sé que con la voluntad de alguna gente que tiene aprecio a mi persona, sé que me está ayudando y lo vamos a hacer. Por otro lado, explicó el trabajo que viene realizando con las comunidades indígenas junto con la producción de artesanía. Además, contó sobre la elaboración de una estrategia para que los productos lleguen a un mercado y las familias puedan sustentarse con sus propios esfuerzos. Lilia Paredes está orgullosa de su esposo y hasta destacó el trabajo que ha hecho. ¿Crees que Castillo ha manejado bien el gobierno? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!